¡Hola! Por fin está este juego traducido Así que jugaremos Jugaremos Y andere lale Bueno, este juego lo jugué hace mil años en inglés Porque... Me gustó mucho que la trama eran dos chicas Y yo no puse enter Esto me ganó Así que bueno, me entusiasmé Este juego contiene violencia y descripciones grotescas Así como todos los juegos de Charon Que por cierto Me enteré que era mujer Charon es mujer Eso explica todo Y también Mogeko es una mujer Al menos la que hace las historias Bueno, creo que con esa imagen era un poquito obvio De que Charon era mujer Así que bueno Oh Había una vez Una hermosa y amable chica llamada Cenicienta Y aunque ella era más hermosa Más amable Más preciosa Y más alegre que cualquier otra persona Eso nunca le hizo ningún bien Oh Su sermon La hacían trabajar duro todos los días No podía No podía ir al baile No podía conocer a su príncipe Todo lo que podía hacer era limpiar Una princesa cubierta de cenizas Claro, Cenicienta significa eso en realidad Mmm Este juego tiene mucha historia Por eso jugarlo en inglés es una patada Tiene demasiado diálogo Oh Ay, la música La verdad es que se le... Se le usaron con la música en este juego De todos A menos de todos los juegos que jugué de Charon Es el que más me gusta A ver Yátaro Al fin puedo verte Estuve esperando verte todo este tiempo Eje Ha pasado un tiempo, eh Soy tu esposa Oh, en serio Me casé y no me acuerdo Soy la princesa destinada a ser tu esposa Espero Que me hechices Ay, esa es linda ¿Qué hacemos? ¿Hechizar o hechizar? Eh, dale Seamos un buen chico No decepcionemos A la chica Oh O sea Y el chico es rubio Cosa rara Porque esto es en Japón Primer día Aunque bueno Que puedo decir Si la chica esta tiene pelo celeste Azul celeste Y la otra El otro personaje femenino Va a tener pelo rojo Eso no tiene nada De natural Ah, cuando no hay diálogo Es porque es el chico No Vamos Ya, Taro Despierta Dormilón Y le pegaba Oh Bueno A mi me gustan mas los personajes Que son pelirrojos Así que Ah Al fin despertaste Buen día Estabas armando todo un jaleo ¿Acaso tuviste una pesadilla? Si ayer voy a poner voz gruesa Bueno Estoy segura De que solo estabas teniendo Un sueño sucio Un sueño sucio Te conozco Me conoces muy bien ¿Por qué estás en mi habitación? Interesa ¿Qué me estás haciendo? Vamos a poner acá ¿Por qué estás en mi habitación? Oh Espera, espera, espera No me digas que ya lo olvidaste Te envío un mensaje sobre eso el otro día Hinata Hinata llega hoy Así que íbamos a la estación a buscarla Hinata Pele azul ¿Hinata? ¿Quién? No seamos tan forros ¿Hinata? No me digas Que estás diciendo que te olvidaste de ella también Estoy impactada Eres realmente horrible Bueno Hinata La chica que se mudó a Tokio cuando éramos pequeños La que se te lanzó como una perra Los tres jugábamos juntos todo el tiempo ¿Es verdad? ¿No la recuerdas? Recordé Mep Recordé Jaja, era imposible que te olvidaras Éramos muy cercanos Nunca es tan buena las historias que son de tres amigos Cuando dos son del mismo sexo y porque siempre es triángulo Agh Podrías dejar de ser tan Vamos Es casi hora de ir a verla Apúrate y prepárate Dale mierda, muévete La estación está justo hacia el este desde tu casa Como si nos fuéramos a perder Ay, estoy emocionadísima No puedo creer que ya está este juego Conejito Dale, sí quiero guardarlo Y acá sí hay que guardarlo A ver... No, todavía no puedo Dentro del cajón hay un puñado de juegos amontonados Todavía no decido si venderlos o quedármelos Y por una vez pensé que decía quemarlos Y yo pensaba Algunos de mis mangas favoritos están acomodados en la biblioteca Y dicen prohibidos para menores de 18 años También... Jajaja Bueno, me ganó de mano También hay revistas sucias Bueno, no estaba tan... No era tan mal pensada ¿Ah? ¿No podemos volver? Los platos favoritos de mamá están acomodados en la alacena Dentro del cajón hay libretas, sellos y otras cosas importantes Eh... Pudín... Jugar videojuegos Té... También hay una mosca flotando en el té ¡Qué asco! ¡Oh! ¿Y en la basura hay algo? Dentro del cesto de basura hay... ¡Nada! ¿Y la otra habitación? ¡Oh! Un osito Uno de los queridos animales del peluche de mamá Pero... ¿Qué onda? ¿Tu mamá tenía dos años? Bah, no... ¿Cinco años? Bueno... Al este, ¿no? Para allá Mmm... Y esta es la estación ¿Oh? Me gusta el corte Esto va a ser divertido ¿Cuántos años pasaron? Ah... Caray, qué buen momento para querer ir al baño No, no es un buen momento Estás esperando a tu amiga Espera, ¿ok? Ya vuelvo Y... la típica Aparece la peli azul ¿Viste? ¡Lo sabía! Y voy a hacer ruido, ¿eh? Me gusta la música de Hinata ¡Ah! ¿Yataro? ¿Eres tú, Yataro? ¡Sí! ¡Eres Yataro! Soy yo, Hinata ¿Me recuerdas? Me mudé durante la escuela primaria Solía jugar contigo y Honoka todo el tiempo Ah... Jeje... ¿Te sorprendí? ¡Regresé! Finalmente, de vuelta en esta ciudad ¡Cuánta nostalgia! ¡Eh, linda! ¡Yataro! ¡Oh! ¿La va a querer besar? ¡Yataro! ¡Al fin puedo verte! Estuve esperando verte todo este tiempo ¡Quiero violarte! Jeje... Jeje... Ha... Pasado un tiempo, ¿eh? Soy tu esposa Soy la princesa destinada a ser tu esposa Espero... Que me hechices ¿Otra vez? Eh... Dale, hechizar ¡Ah! Beso, 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 beso Jeje... ¿Yataro? ¿Quieres saber por qué volví? Te lo diré solo esta vez Manténlo en secreto, ¿ok? Vine aquí para conocer a mi príncipe ¡Hey! ¡Cortamambos! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Idiota! ¡Aléjate de Hinata! ¡Pervertido! ¡Pero fue ella la que me está acosando! ¡Yo no hice nada! ¡Puf! ¡Ay! ¡Era un puño en serio! El puño de Honoka golpeó mi mejilla ¡Au! ¡Ey! ¡Yataro! ¿Estás bien? ¡J-Honoka! ¿La violencia es un... ¡No, no! ¿No, no? ¡Yataro tarado! No te pases de listo solo porque no has visto a Hinata hace mucho ¡Pero soy pervertido! ¡No, espera! ¡No es mi...! ¿Eh? ¿Vas a culpar a Hinata ahora? ¡Eres terrible! Bueno... Ha pasado un tiempo, Hinata. ¿Deseaba verte otra vez? ¡Sí! ¡Estuve esperando verte también! ¡A ambos! ¡A ti y a Yataro! ¡No, mentira! ¡A ambos no pensé ni a Gancho! Me alegro de que los dos se vean tan energéticos ¡Te ves bastante animada también! ¡Es un alivio! Cuando te enteraste de que... Cuando te enteraste de que te ibas a mudar, no dejabas de llorar Y ahora, apuesto a que te diviertes bastante en Tokio aún sin nosotros allí Bueno... No puedo decir que no Pero en verdad prefiero estar aquí Esta ciudad es mucho mejor que Tokio ¿Ah? Jeje... Los tres parados aquí y hablando otra vez Es como un sueño hecho realidad Pero no es un sueño, ¿verdad Yataro? Jeje... Jeje... Exacto... Pinche en una mejilla para saberlo Eh... Dale, a ver... Mmm... Supongo que esa sería la forma más fácil de averiguarlo Por supuesto, será tu mejilla, Yataro ¡Eh! Pero deje de hacerle el bullying al pobre chico ¡Ah! ¡Hey! ¡Honoka! ¿Yataro? Mmm... Quiero salir con ustedes a algún lado Como en los viejos tiempos Ok... Vayamos a alguna parte ¿Dónde deberíamos ir? Eh... base secreta es la única opción, así que... ¿La base secreta sigue existiendo? Oh... Yataro... No lo has visto Ya no hay nada allí ¿Eh? Ya no queda nada de ella... Como suponías ¿De... ¿De verdad? Fue hace un tiempo ya... La derrumbaron ¡Ah! ¡Qué depresivo! Yo... Aún así quiero ver... Después de todo... Construimos tantos recuerdos allí... Incluso si no hay rastro de ella... Está bien... Bueno... Supongo que así allí nos dirigiremos entonces... Si Hinata quiere ir... Iremos... ¡Gracias! Les dije que había mucha historia... La base secreta... Perdón... La base secreta está derecho hacia el oeste... Luego de dejar la estación... O sea, para el otro lado... Bueno... Y vamos hacia la izquierda de este juego... En realidad no hay mucho mapa así... Este en el que estábamos recién y para el otro lado, nada más... Ah... Dibujando bien... Un árbol... Nuestra base secreta... Perdón... Pero no había forma de evitarlo... El propietario se enojó y la demolió... ¿Por qué? ¿Qué es esta lápida? ¿Quién murió? La hice yo... Por la base, ¿sabes? Honoka... Supongo que no quería olvidarla... Aunque... La verdad es que hace bastante no vengo aquí... ¿Eh? Definitivamente no puse estas flores... Me pregunto quién lo hizo... No me digas... Tú... Yátaro... Eh... ¿Yátaro? Me confundo... Los dos empiezan con H... ¿Qué te parece eso? Lo recuerdas después de todo... Creí que habías dejado de pensar en esto... Después de todo... Cuando Ginata se mudó... Tú dejaste de venir a jugar... O sea... Me olvidaste completamente... Dejaste de hablar conmigo también... Y te teñiste el pelo de rubio... O sea que se volvió un rebelde... Hasta... ¿Ah? ¿Por qué se adelantan? En todo caso, yo me estoy adelantando... Hasta empezaste a ser rebelde con tu madre... Te volviste completamente un chico malo, ¿eh? Ah... ¿De verdad? Yátaro... Perdón... Todo es mi culpa... Para nada, Ginata te amo... ¿No sería un poco directo? Para nada... Jejeje... Gracias, Yátaro... Y la otra chica ahí de... Al pedo... Este lugar en verdad trae muchos recuerdos... Este sitio... Te da la mejor vista de toda la ciudad... En verdad jugamos mucho... Juntos... Sí... Tomamos todo tipo de cosas de nuestras... Ah, no... Eh... Tomamos todo tipo de cosas de nuestras casas... Para hacer la base... Desalojaron toda la habitación... Por supuesto... Eso hizo que nos regañaran bastante... Bueno, es como una casita, supongo... Esas vacaciones fueron muy especiales... Al menos para mí... Fue divertido... No eres solo tú... Yo siento lo mismo... ¿Estés segura de que Yátaro también? No, me importa tres carajos... ¿Verdad, Yátaro? ¿Puedo elegir la opción de me importa tres carajos? ¿No? Bueno... Ay... Estoy un poco... ¡Ah, miren! No era rubio... Era castaño... El sol caía sobre nosotros... Después de la escuela... Los tres caminábamos a casa juntos... Siempre deambulábamos un poco antes de ir a nuestras casas... La terca Jonoka... Y la apacible Hinata... Juntos construimos nuestra base y nos divertimos... Todos los días jugábamos hasta que el sol se pusiera... Cuando llegaba a casa... Mamá tendría la cena lista para mí... Así es como los días transcurrían... Nuestros inolvidables días de verano... Pero Hinata se cambió de escuela... Y nuestros días felices llegaron a su fin... Aun cuando jugaba con Jonoka... Sentía que algo faltaba... Eventualmente... Dejé de caminar a casa con Jonoka... ¡Hijo de puta! ¿Te olvidaste de ella? ¡Eso es de forro! No jugaba demasiado con ella... También comencé a hablarle cada vez menos... Me encerré en mi cuarto... Jonoka y yo nos volvimos más y más distantes... Me di cuenta demasiado tarde... Que lo único que nos mantenía unidos era Hinata... ¡Forro! Hinata se había ido a Tokio... Mmm... ¡Ay, odio a esos pibes! Pero ahora... Estar hombro a hombro con las dos ahora... Otra vez... Me provoca una extraña sensación... Todos crecimos, pero... Es casi como si no pudiésemos volver a esos días de verano... Y no, son adolescentes... Tienen hormonas... Así es como se siente... Bueno... ¡Eso fue divertido! Estoy tan feliz de que los tres podamos estar juntos otra vez... Como antes... Jaja... No es para tanto... Pero si... Aquellos tiempos eran muy divertidos... No quiero decir que no me estoy divirtiendo ahora... Jaja... No cambiaste para nada... Ni tú ni Yataro... Por cierto Hinata... ¿Tienes algún lugar donde quedarte esta noche? Si no es así... Y no tienes problemas con quedarte en mi casa... No... Está bien... Me quedaré en el hotel... Oh... Bueno... Eso es bueno... Es un peso menos en mi mente... Reunémonos mañana también... Ok... Después de todo... Estamos en vacaciones de verano... No es como si tuviese otras cosas para hacer... ¡Yay! Los veo mañana... ¡Nos vemos! Re felices y contentos... Y el pibe más depresivo que la mierda... Bueno... Ver... Vamos a guardar... ¿Quieres guardar? Sí... Hay emails de Honoka y Hinata... Estaré esperándote en el muelle... Será mejor que vengas... Estaré esperándote en la base secreta... Quiero hablar... Solo nosotros dos... El muelle está hacia el este... Y la base secreta está hacia el oeste... ¿A dónde debería ir? Así que bueno... Vamos a guardar acá... Eh... Este juego tiene tres finales... Un final para cada chica... Y un final... Que serían los finales verdaderos... Según... O sea... Lo original... Que haría si elegís cada cosa... Cada decisión... Así que... Pero creo que la decisión final... Que decide los finales... Es la última opción... Bueno... Más adelante... Así que... Creo que lo que ahora hagamos no influye... Igual... Voy a sacar el primer final... O al menos voy a hacer el primer final... Que es... Eh... Hay una parte que es para sacar el final malo... Pero creo que hasta ahí voy a hacer... Así que da igual... Vamos a hacer a cualquiera... Vamos a ir con la peli azul... Porque... Me parece tierna... Oh... Estrellas pixeladas... Yátaro... Viniste... Estaba esperándote... En verdad creí que no vendrías... Jeje... Estuve esperando... Poder hablar a solas contigo... Después de todo... Ha pasado tanto tiempo... Desde la última vez que te vi... Realmente me sorprendiste... No te esperaba rubio... No... Es en serio... Tengo ese... Mal hábito de adelantarme... Nunca me esperé que tu cabello... Tuviera ese color... Pensé que quizás te habrías convertido... En un delincuente... Mientras estaba lejos... Pero me alegra... De que no haya sucedido... Eres exactamente el mismo... De aquel entonces... Un hijo de puta... Gracias... Gracias Yátaro... Gracias por no cambiar... Creo que tal vez... Esa es una de las razones... Por la cual me gustas... Y me gustan las chicas... A ver... A mi me gustan los chicos... Pero... Me gusta que los personajes de las chicas... Sean así... Lanzadas... De frente... Aparte me identifico mucho con eso... Cásate conmigo... Eh... Bueno... A ver... Cásate conmigo... ¿De dónde salió eso? Yo no dije nada... En verdad estoy feliz... Pensar que yo era la razón... Por la cual tú estabas tan triste... Yo me sentía igual... ¿Sabes? Estaba sola... Jeje... Probablemente piensas que es extraño... Lo franca que soy, eh... Está bien... No te dije ni una sola mentira... Entonces... Yátaro... ¿Recuerdas tu promesa? La promesa que hicimos... El día anterior a que me mudara... Que cuando me vieras... Me ibas a violar... Por supuesto que sí... Me puedo dar cuenta... Aún si no dices nada... Jeje... Supongo que estoy un poco cansada... Creo que regresaré al hotel... E iré a dormir... Gracias por lo de hoy... Me alegro de haber podido hablar contigo... Te veo mañana... Oh... La mina es una lanzada... Oh... Es de noche... Hoy fue muy divertido... ¿Qué tipo de día será mañana? ¿Qué tipo de día será mañana? Cerré tranquilamente mis ojos... Mientras pensaba en ella... Oh... Segundo día... Y la música... Empieza a tener... Una potencia importante... Bueno... Dale... Es de mañana... No, ¿en serio? Un nuevo email ha llegado... Es de Honoka... Uh, de tarde caliente... Estamos esperando en el parque... ¿Salgamos a algún lado juntos con Hinata? Parece que llegó hace media hora... Hace 30 minutos... Va, media hora... Tendría que apurarme... E ir hacia el parque... Sí... Malita sea... Dale... Quiero controlar el personaje... Bueno... Ofrezco mis servicios... Conejitos... Sí... Acá... Bueno... Entonces lo vamos a dejar hasta acá... Eh... Probablemente haga un video por día... Son cuatro días en el juego... Así... Más un video de finales... Así que... Eh... Probablemente haga cuatro... Cuatro videos de este... De este juego... Así que... Bueno... Lo de siempre... Si les gustó denle like... Eh... Suscribanse... Y... Nos veremos muy pronto...